Y a la carga, se viene Peñarol abajo, Bentancur, Bentancur que viene para Facundo Torres, primera, segunda, tercera, velocidad, la tiene el número de días, arranca Torres, es la lona al medio, va a rematar, se viene Torres abierto para Canovio, posición de remate, nace el primero remato, Canovio! ¡Gol! De Peñarol, Agustín Canovio, una jugada toda pergeniada por Facundo Torres, por la tribuna Henderson, en primera, segunda, tercera, velocidad, y solo es la loma, el sector, central, lo vio solo a Canovio, trepando a las espaldas de triunfo, tuvo tiempo, para acomodarse y rematar, con la pierna derecha y colocarla en el pote zurdo, el ex hombre de Férez, y darle un bálsamo de tranquilidad, al estadio campeón del siglo, 13 minutos, de este segundo tiempo, Peñarol 1, Sudamérica 0, Agustín Canovio, la tranquilidad en el escenario, Mirazol! Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y en el momento más complicado, y las noticias que llegaban desde los otros escenarios, apareció el jugador más desnivelante que ha tenido Peñarol en este torneo clausura, Agustín Canovio, el 16, gran asistencia de Torres, que arrancó de la derecha al centro, se la cedió al ex jugador de Fénix, zurdazo, y a la red, para que festeje todo el campeón del siglo, Peñarol, se quiere trepar a la cima del torneo clausura, se quiere trepar también en la cima de la tabla anual, y le está ganando 1 a 0 a Sudamérica cuando esperamos el fallo del VAR. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI, hashtag futbol club por 13.30 AM. Va buscando Camarda la pelota, señores, pedió offside, la defensa carbonera, se viene Camarda, centro que va, buscando a Nahuela Costa, baja la pelota con su pie derecho a Nahuela Costa, y va, pasándola al medio para el segmento donde se encuentra, andrá el gol, 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 de Sudamérica al argentino, Tomás Andrade, se dio una jugada en la que la defensa de Peñarol quedó en un cumpleaños protestando, un offside de Camarda, el centro de Camarda buscando a Nahuela Costa, durmió también la defensa Costa por la tribuna Henderson y entró Andrade, entre Paco Rodríguez y Cajelmacher se dicen de todo, los zagueros carboneros para que faltando 20 minutos en el campeón del siglo tome temperatura a la tarde, Peñarol 1, Sudamérica 1, Tomás Andrade le da un balde de oxígeno a la yaza. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y Tomás Andrade que le da una alegría a medio país, porque en la blanqueada se gritó seguramente este tanto de Sudamérica, que hasta el momento poco le sirve al buzón para salvarse, pero lo pone en partido, cuando nadie lo esperaba, buena pelota filtrada por Nahuela Costa, buena resolución también del ex River y Atlético Mineiro, Tomás Andrade, la cruzó ante la salida de Dawson y pone todo como desde el principio, ahora en 71, igualan pero a uno Peñarol y Sudamérica. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM. Y ahora se viene Ventancur, picado como puntero derecho, centro cruzalaria, busca Canovio, solo al medio está Cepelini, se durmió Canovio, aquí está Canovio con el esférico con Cepelini, al medio está solo Facundo Torres, no lo ve, esférico que viene para Trindade, campo despejado para el remate, ¡está gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De Peñarol Jesús Trindade en la hora, en el minuto 49 del segundo tiempo, la demoraban para un lado, la demoraban para el otro, Canovio lo ve a Cepelini, este a Torres, pero lo vio mejor puesto, a Jesús Trindade, que remató el balón, que rebotó en un hombre sudamericano, descolocó a Juan González, y el delirio del estadio campeón del siglo, saltan, se abrazan, festejan, no saben ni cómo reaccionar, porque faltando dos minutos para el final, Trindade manda su camiseta al cielo, otros que caen al suelo agradeciéndole al de arriba, otros que se abrazan, Dios sabe con quién y qué importa, la Omicron, la Delta, lo que sea, porque en este momento, con el tanto de Trindade, pasa arriba otra vez el Mirasol, Peñarol 2, Sudamérica 1, Jesús Trindade en modo rescate, 911 para el Mirasol. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y a veces no necesita ser bonito el gol, sino que sea gol y nada más, que la pelota bese la rede, y no había podido ser por centímetros para Peñarol, pero Jesús en Uruguay es mancha, Jesús es Trindade y Jesús estuvo del lado a Ulinegro, para que en un desvío nada pudiera hacer Juan González, y Peñarol acaricie la tabla anual y se quede con la clausura ahora, en 96 minutos de juego, Peñarol le está ganando Sudamérica 2 a 1. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Este es el tiempo y el score. 30 segundos, finales, Nico Peñarol 2, Sudamérica 1. Es tiempo de no dar más vueltas, lleva a la Maripendi hacia un gol de media cancha, si Pirano viró 29.69, www.maripend.com.e. Variante en el enco, Mirasol deja la cancha con la número 10, Facundo Torres, para toda la ovación del Pulio Carbonero, se produce el ingreso de Agustín Álvarez-Guala con la 18. Es un cambio de taller, Vidal, cajas de cambio garantidas, 2.203.46.03. Los dos primeros del anual, los dos primeros del clausura, por favor, Valentina. Le cuento días de esta manera, Peñarol se va a concretar con las dos tablas, la del clausura y el anual. Como es el caso del clausura, 32 puntos, 2 puntos por arriba nacional que tiene 30, tercero con Wander con 27. ¿Qué pasa con el anual? Peñarol es el líder con 60, su escolta nacional con 59, tercero Plaza Colonia con 56, cuarto Torque con 50. Esos son los 4 a Copa Libertador. ¿Qué pasa con los estadounidenses? Nos preguntamos todos. Quinto está Cerrado con 45, pero juega mañana. Sexto está Wander con 44, séptimo está Liverpool con 42, juega mañana. Hay que decretar ahora con Liverpool si va a ser Uruguay 6, Uruguay 7. Eso es un misterio. Octavo quedó con 42 puntos. ¿Qué pasa con el incenso? Nos preguntamos todos. ¿Ya sabíamos lo de sentidos? Sí, ahora lo repasamos en breves minutos porque nos quedan 20 segundos acá. ¿Terminó o no terminó en el parque central, señor Fabricio Arancete? Final Rodrigo en el gran parque central ha ganado Nacional 4 a 2, pero con este resultado de Peñarol y Chiquela con la mano basada. ¡Golazo! 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 De Peñarol y Jesús Trindade tocado con la varita mágica, con el Espíritu Santo el número 21. Una mala salida de Sudamérica y le juro virtualmente del medio de la cancha remató Trindade. Estaba en Narnia Juan González y ahora sí no le saca nadie. La anual del clausura, el mirasol. En la hora 96 de tiempo corrido, 51 del segundo tiempo. Jesús Trindade se vistió de goleador para marcar el segundo. Peñarol 2, Sudamérica 1. Jesús Trindade, el man of the match aquí en el campeón del siglo. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y quizá sea difícil que se escape un campeonato cuando Jesús está de tu lado. La fortuna que estuvo en el primer gol no la necesitó para el segundo. Un golazo de Trindade que yo no sé si no quiere trabar en la mitad de la cancha. Va con alma y vida, saca un latigazo. Estaba adelantado Juan González y es el tercero, es el partido, es la anual y es todo para Peñarol. Jesús Trindade, la figura héroe carbonero en esta tarde que Peñarol se va a quedar con título y medio en mano del uruguayo Trindade. Dice que Peñarol ahora gana 3 a 1, Sudamérica. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI. Hashtag, Futbol Club por 1330 AM. Y ha pitado el árbitro del partido, señores, es final en el estadio campeón del siglo. Ha ganado este torneo clausura. El club atlético Peñarol, final del partido, en el estadio campeón del siglo. Sufrido, difícil, complejo, trabado. Pero finalmente para el Mirasol, tiene resultado de campeón. Peñarol es el campeón del torneo clausura 2021. Peñarol tiene match point para el próximo martes. Lograr el campeonato uruguayo ante Plaza en el estadio Centenario. El carbonero celebra con su gente y será larga la noche para el hincha Mirasol. No tanto para el plantel, que tendrá que preparar en tres días una nueva instancia definitoria. Peñarol es el campeón del torneo clausura 2021. Señores, salud al pueblo Mirasol. Brindame un adelanto. Brindame una pizca. Brindame un toque de por qué Pana es campeón del equipo de Peñarol. Porque fue el mejor equipo del torneo clausura, que por momentos mereció más unidades de las que tuvo en la tabla de posiciones. Porque en todos los empates de los últimos encuentros había sido muy superior al equipo rival. Pero no podía cristalizar en la red lo que generaba, y de hecho en el partido de hoy, había generado chances clarísimas. Canovio se pierde una increíble. El futbolista Ventancur lo mismo en el segundo palo. Pero cuando menos lo esperaban apareció Jesús, Jesús Strindade, sacando un remate que se desvía en el camino. Y la suerte del campeón quizás fue esa para el Aurinegro, para que terminara esa pelota en la red, para que se desahogue el hincha Aurinegro. Y para que delire con la posibilidad y dejando sin nada a Nacional, que tenía y saboreaba una hipotética chance de ser tricampeón uruguayo. Ese objetivo de cortar el tricampeonato lo consiguió. Está nada de conseguir el campeonato uruguayo porque tiene, por supuesto, ventaja deportiva. Pero Plaza será un rival de puste, un rival muy complicado y será otra historia. Pero pudo resolver en los minutos finales lo que le venía siendo bastante complejo en las últimas fechas. Y Peñarol es el justo campeón.